El ánimo, el ánimo, el ánimo. Bueno, mira, explicar la obra es bastante difícil, en el sentido de que cuando tú expresas un arte, ese arte ya no te pertenece, pertenece a quien lo observa, a quien lo mira. Para dar una clave podría ser la imagen de Antonio Machado sobre la poesía. Él la define como respuesta animada al contacto con el medio. Toda arte es una respuesta animada. Nosotros respondemos a partir de los estímulos externos y los estímulos internos. Yo me centro muchísimo sobre mi memoria reciente y sobre el pasado de mi familia, de mi pueblo, de todas las memorias que me fueron llegando, las que me han contado, las que he sabido. Pintar para mí es una especie de solidaridad con la memoria y una forma de felicidad, porque realmente me da plenitud la pintura. Y el dibujo, que son dos formas diferentes, porque en el dibujo voy como escribiendo, como escribiendo un verso o un cuento. Y en la pintura, ese verso y ese cuento encuentran otros lenguajes, otra vida. Digamos que lo más íntimo para mí es el dibujo. Y luego la pintura es plenitud, es juego. Vuelvo a ser niño pintando. Aquí os enseñamos una muestra de lo que es un dibujo tan particular. La de Lan representa él mismo, con parte de sus obras, en su habitación cuando estaba viviendo en Pamplona, desarrollando una actividad muy reciente, pero que ahora mismo ya no ejerce. De todas maneras, vemos como hay algunas de las obras que disponemos aquí en la galería. Tenemos el abandono de Sefaraz en el cementerio con sus mujeres, que son la memoria, las grandes matriarcas. En el sentido de que ellas son la fuerza del pueblo de Israel. Y aquí tenemos también una de sus grandes obras, el rostro del libro, que ha sido vendido también, y que refleja su vida interior a través de un libro. La figura central es, sin duda, un autorretrato, pero vestido en los años 40. Y vemos las fajas que llevaban los judíos en Italia. Mi familia es de origen italiana. Y en los años 40, Mussolini decrita las leyes raciales. Los judíos no podían ejercer ningún tipo de actividad, no podían estudiar. Y lamentablemente, todo tiene que tomar nuevamente el camino del exilio para evitar la deportación a los campos de concentración. Entonces, este cuadro es como un mapa de todas mis memorias. Como veis, en este caso está titulado, es algo que no habitualmente no haces, No echenula no guardare, que en italiano significa... No hay más nada que mirarlo. No hay más nada que mirarlo. No hay más nada que mirarlo.